Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en este subprograma. Y hoy estoy con Marcelo Yaguna, que vine a conducir conmigo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy contento y un honor estar con ustedes. Y tenemos invitada hoy a Carla Berma. Hola, ma. A Carla Berma, que aparte que es mi hija y que es tiburona y que sabe mucho de finanzas. Porque como estamos ya casi empezando el año que entré, 20 y 25. Bien. Pues necesitamos saber cómo ahorrar a las mujeres o en qué no gastar en tonterías. O si las mujeres debemos invertir y cuánto debemos invertir. Porque yo, a mí me habla Carlita, ¿quieres invertir? Porque ya sabe que le voy a decir que no. Me dijo, aunque sea poquito dinero en alguno de los negocios en los que voy a invertir yo. Y yo le digo, no, en ninguno. Y entonces... ¿Y haces bien? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando la gente escucha invertir, piensan que estás hablando de voy a comprar un restaurante y voy a invertir en un fondo de muy alto riesgo. Voy a comprar criptomonedas. Sí, sí, todo eso es invertir. Pero la verdad es que yo siempre digo que esto es como... O sea, tienes que ir en pasito a pasito, ¿no? Entonces tú no puedes agarrar y irte a probar la ayahuasca si nunca te has tomado ni una cerveza. ¿Me entiendes? Y entonces la gente piensa que solo eso es invertir. Y la verdad es que no. Lo más importante de invertir es lo más aburrido. Es agarrar, apartar una parte de tus ingresos cada mes. Un 10%. O 5%. O sea, lo que se recomienda es entre 10 y 20%. Claro que hay gente que no puede, hay gente que puede más. Hay gente que si son dos personas que trabajan y solo tienen un hijo, igual y pueden ahorrar la mitad de sus ingresos. Pero todos los meses apartar una porción de tus ingresos e invertirlos en un instrumento de muy, muy bajo riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, en México las cuentas de un banco, ojo, de un banco, no toda la gente que te toma tu dinero es un banco. Y no la que te presta, ¿eh? Bueno, ahorita hablamos de los préstamos, si quieres, porque luego tú también te dan mucho miedo los préstamos. A mí medio me muero del miedo de los préstamos. No, pero los préstamos no. Yo vivo de los préstamos hace 25 años. Y te digo una cosa, el préstamo es fantástico. Siempre y cuando lo uses, si tú tomas un préstamo para comprarte, para ir a un viaje, para gastar el dinero, es de consumo. Pero un préstamo de inversión, por ejemplo, a los empresarios nosotros les prestamos para que puedan comprar mercancía, le damos 120 días para que paguen. Y después le damos factoraje, otros 120 días para que nos paguen lo que ellos vendieron. Eso es una gran inversión, porque con dinero ajeno tú estás generando un 20 o 30% de utilidad y da más trabajo. Bueno, te voy a contar, Marcelo. Mi mamá a mí me educó fantásticamente, evidentemente, y me dijo tres cosas sobre el dinero. ¿Ok? Me dijo que la manera de perder... Con usted que yo no sé nada de dinero, no sé ni multiplicar, pero en algo era muy determinada. Bueno, primero me enseñó a ahorrar desde chiquitita. Eso creo que es lo más importante, quizás, que ella me enseñó acerca del dinero. Que cada mes hay que ahorrar y que te tiene que dar igual de placer ahorrar que comprarte algo. Hay gente que dice, es que a mí no me gusta ahorrar porque me quiero comprar cosas. Pues sí, pero piensa que estos lentes a lo mejor en seis meses ya se van a haber roto y tu dinero va a seguir ahí. Entonces ella tenía una libretita donde apuntaba cada mes o cada dos meses que íbamos al banco juntas. En esa época no había estados de cuenta electrónico, ni con mucho menos. Y apuntaba en su libretita y entonces veía cómo creció su dinero. Y yo me daba cuenta de qué emocionante es ver crecer tu dinero. Eso fue fantástico. Y luego me dio otras tres lecciones que creo que estaban bien a medias. La primera es, bueno, me decía, hay tres maneras de perder una gran fortuna. La primera es apostando. Y creo que tenía razón, apostando sin control patológicamente, sin duda. O sea, si vas a ir y te vas a gastar mil pesos una vez al año porque vas a ir a un casino, pues no pasa nada. Pero si es sin control y patológicamente, claro que sí. La segunda me dijo es teniendo deudas. Y entonces ella le tiene terror a las deudas. Yo coincido contigo, hay deudas muy malas y conocemos miles de casos donde la gente ha perdido muchísimo dinero. Y nosotros adentro de nuestra vida. Y hay deudas buenísimas, sin las cuales no podrías crecer tu negocio, no podrías ir a hacer una maestría. O sea, yo pagué mi maestría con una deuda, con un préstamo de 15 años. No solo eso, sino que me dijo, necesitan las escrituras de tu casa, mamá. Como backup. Como... Sí, sí, aval. No, no era aval, como obligado a olvidar. Obligado a olvidar. Y entonces yo, cuando Carla se graduó, le dije, o sea, necesito que pagues tu deuda. Porque no puedo ni respirar, ni un día más. Y creo que lo pagó la deuda en seis meses. Su marido, que tiene ya 15 años casado, sigue pagando su préstamo. Bueno, tenía muchas deudas. La que tenía de mi mamá de obligado a solidario, que era la más chiquita que me prestó el Banco de México, la pagué luego, luego, para que tuviera ya tranquilidad. Pero luego yo tuve deudas por 10, 12 años y me valió por 15. O sea, espero hasta el último día. Si no hubiéramos tenido esa deuda, pues nunca hubiéramos podido tener la educación de calidad. Pero hay veces que la inversión es una inversión, la deuda es una inversión. Claro, sin duda. Si tú ganas el 30%, vas a ganar el 28 con el dinero ajeno. Entonces, sigue siendo un buen negocio para ti. Ya me perdí. Si no entiendo, yo no entiendo. Ok, 30%. Espérate, pero vayamos entonces. Entonces, malas deudas, sí. Como decías, Marcelo, deudas del consumo. Si te vas a endeudar para pagar la fiesta de 15 años. No. O para comprarte el arbolito de Navidad. O para comprarte, ahora que están tan de moda, unos lentes divinos que te dicen que los pagas a 36 meses. Porfa, porfa, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la deuda, yo creo que solo la tienes que adquirir cuando entiendes perfecto tu capacidad de pago. Y cuando estás comprando algo que te va a generar mucho más dinero en el futuro. Y por eso vale la pena endeudarte. Por ejemplo, una maestría. Por ejemplo, construir una casa, una hipoteca. Por ejemplo, a lo mejor sí tienes que financiar, poner un restaurante. Y no te atendías que perder un país. ¿Y poner una paella a tu casa? O sea, yo creo que no. O sea, a menos de que sea un crédito hipotecario con ciertas cosas. Y la tercera cosa que me dijo Shanique, entonces, sí, no voy a apostar en el casino. Estoy de acuerdo en eso mayoritariamente. Deudas, no malas deudas, sí buenas deudas. Y la tercera que me dijo es ir comprando acciones en la bolsa. Como decía Pretty Woman. Yo le dije, nunca compres en la bolsa. Como decía Pretty Woman, big mistake, big, huge. O sea, claro que hay que comprar acciones en la bolsa. Ahora, no hay que apostar en la bolsa. Hay gente que, ya sabes, todos tenemos al típico amigo que te dice, ay, gané 300% con la acción de Tesla. Eso no. Lo que sí hay que hacer es que tu ahorro, que apartas cada mes, lo puedes meter a instrumentos de muy, 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 muy bajo riesgo, como, por ejemplo, CETES, ¿no? O con un poquitito más de riesgo, como el índice de la bolsa en Estados Unidos. Si tú tienes tus ahorros en esos dos instrumentos, no tienes que saber de finanzas, no tienes... No hay riesgo. Todo tiene riesgo. Todo. Como me dijo el anestesiólogo, ¿te acuerdas? Cuando iba a tener a mi segunda hija, llegó el anestesiólogo y era un rumano, así con un acento rumano muy fuerte, y le dije, pero no hay riesgo de que me pongan la epidural, ¿verdad? Y se volteó y me dijo, con cara así como de mafioso ruso, me dijo, todo tiene un riesgo, te puedes morir cruzando la calle. Entonces, todo tiene un riesgo, pero bueno, digamos que... Es mínimo. O sea, los CETES, para que perdieras tu dinero, lo que tendría que pasar es que México, como país, se declarara en quiebra. Lo cual nunca ha pasado ni ha pasado. Pues ha pasado en Argentina, por ejemplo. ¿Tú crees de Argentina? Sí, sí. Sí, claro que ha pasado. ¿Cómo puede ser? Pues porque los países tienen deuda de otros, y el día que dicen, ya no voy a pagar mi deuda porque no puedo pagar mi deuda, pues se devalúa la moneda. O sea, es muy complicado. Pero digamos, si eso pasa, ya tendremos otros problemas que nuestros ahorros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que sí es bien importante ahorrar e invertir. Fíjate que decías de las mujeres. Las mujeres tenemos... Tengo una amiga que me decía, O sea, tenemos el triángulo del terror en cuanto al dinero. ¿En vez del triángulo de las bermudas? Exacto. Lo primero es que ganamos menos que los hombres. Ganamos 20% en promedio menos que los hombres en trabajos iguales. Entonces ya, desde ahí tenemos menos dinero. Lo segundo es que no invertimos. Nos da terror invertir porque suena como... Apostar. Sí. Como algo muy difícil. Entonces tienes tu dinero en tu chequera donde no te dan ni un peso. Y menos inviertan en su marido. Si su marido le dice... O sus hijos... Inviertan en su marido. Me muero de la pena, pero si tu hijo te dice voy a poner un restaurante, no le des tu dinero. O sea, Jeff Bezos, sus papás vendieron su casa para que hiciera Amazon. Y hipotecaron su casa para Amazon. Imagínate si uno... Y es el padrastro. Y es el padrastro. Y es el padrastro. ¿Y qué crees? ¿Que mi ginecólogo invirtió en su hijo en el reclado? Claro, está bien. No dijo que hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Pero no es una regla de oro. Claro. Bueno, entonces, ¿en qué sigue? Entonces, ganamos menos. Invertimos menos, por lo cual nuestro dinero crece menos. Y la tercera es, y vivimos más años que los hombres. O sea, nuestro dinero nos tiene que alcanzar para, en promedio, ocho años más que los hombres. Entonces, estamos fregadas. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es luchar para ganar más, exigir mejores sueldos. Es sobrevivir. Negociar mejores sueldos. No, no, no olvido nada. Carlita. ¿Qué? Ponte realista, o sea, no todos somos Carlita. Todos somos Carlita, señoras. Les voy a decir por qué las mujeres ganamos menos en parte. En parte ganamos menos porque no negociamos nuestro sueldo. Porque te dicen, entonces no te quedas. Ah, yo nunca he visto algo así. Ah, pues yo, un billón de dólares. O sea, igual y te dicen. Yo, por ejemplo, si a mí me vienen a negociar, yo como empresario, a mí me viene una chica a trabajar. Y es, me pelea el sueldo. Y es buena para negociar, pues la amo y le pago. ¿Por qué? Así va a pelear por tu negocio. Así va a pelear por mi negocio. Entonces, eso es una realidad. El 60% de los hombres negocian su sueldo cuando entran a un trabajo. Solo el 7% de las mujeres negociamos nuestro sueldo cuando entran a un trabajo. Yo nunca he negociado mi sueldo. Sí, ya sé. Digamos que mi mamá es lo máximo en la vida. Sabe todo. Le tenemos que acercarnos en todos sus consejos de vida y de pareja. Todos, todos. Sí, sí. En los de dinero, me hablan a mí. Al final. Nos vamos a un corte. Ok, entonces, aparte de los CETES que te dan un poquitito de interés, pero tienen el mínimo de riesgo, o dijiste que la bolsa básica de los Estados Unidos, ¿en qué como mujer debo de invertir? ¿Y cuánto? ¿Qué tal si yo digo, ok, pero yo nada más tengo mil pesos? Pues mira, hoy en día, y digo, no quiero hacer nada comercial, pero hay muchísimos bancos que te están dando el 15% anual. 15% es un chorro, como diría René, y que está asegurado por el gobierno, además. Y que además lo puede sacar al día siguiente, ¿no? Con liquidez diaria. Entonces, digo, te digo, no quiero sonar a comercial, pero Mercado Pago te da el 15%, Story te da el 15% y, por ejemplo, ahorita, Danielita, Daniela, nuestra niña. Sí, mi hija, es la tesorera, bueno, participa en el comité de la tesorería de su generación. Entonces, el otro día llega a la casa con un bonche de dinero, así, ya sabes, todos los billetes hechos bolitas y yo, ¿y eso qué? No, es que estamos juntando porque estamos empezando a juntar dinero para la fiesta de fin de año, ¿no? Y los tiene en una Ziploc. Y yo, ¿y qué van a hacer con el dinero? No sé. Entonces, les abrí a mi nombre, porque desafortunadamente en este país es un problema abrir cuentas a menores, lo cual no puedo entender por qué, pero bueno, les abrí una cuenta en Story, ¿no? Y hoy les mandé... ¿Qué es Story? Story es un neobanco regulado por el gobierno, ¿no? Y hoy les mandé, pues ya ganaron, en lo que va del tiempo, 60 pesos. Oye, 60 pesos no te los encuentras tirados de ningún lado. Claro. Y además está mucho más seguro su dinero que si... Que tenerlo en el cajón. Que tenerlo en el cajón, donde, pues, se lo puede robar a alguien, alguien, o sea... Hasta tu hijo. Sí, bueno, lo que sea, ¿no? Un amigo. Te lo gastas, dices... Un amigo, la manicurista. Entonces, creo que sí, hay que invertir... ¿60 pesos ganaron en cuántos días? Pues, no me acuerdo exactamente, pero... Pero ganaron. ...pero ganaron. La situación es que cuando tú tienes el dinero... En la chequera. Estás perdiendo dinero todos los días. Yo siempre lo tuve, pero ya me convenció. Yo lo tengo con el riesgo mínimo de sacarlo el mismo día cuando yo quiera. Bien. Y entonces... Es que antes las personas, cuando invertían en los bancos, te daban 90 días, 120 días... Ya no, ahora no puedes sacar el momento. También, si te dejas 90 días es más, pero a veces no vale la pena. Y, bueno, empezar así. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Ya luego, pues, puedes meterte a estudiar otras cosas, que si la bolsa, que si no la bolsa, que si criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero no se lo den a sus amigos que les cuentan cuentos de que les fue increíble. Bueno, a menos de que tu amigo sea un banquero. O los poncis. O los poncis. Regulado. Exacto. No, los poncis, que ahorita hay mucho que te están ofreciendo, te voy a pagar el 9% mensual. No existe, señora. No existe. A mí cuando me vienen a decir... Eso es lo que has llamado. Acabó con todas las fortunas de Estados Unidos. Claro. Entonces, no existe algo así. No metan su dinero. Billion es una empresa gigante, o sea, que acaba de quebrar. O sea, se llevó el dinero de los trabajadores, de las personas. O sea, y te venden grandes fortunas y la gente vende sus casas, vende sus coches, vende todo para poner el dinero. O sea, si te da el banco, mete el dinero en el banco. Si hay una empresa que te está dando 1%, 2% mensual, es un montón de dinero. Bueno, a ver, les voy a decir la primera regla que me enseñó mi papá en la vida. Está en inglés y la voy a tratar de traducir al español. If it's too good to be true, it's not. It is. It is. Si es demasiado bueno para ser verdad... Es demasiado bueno para ser verdad. Es que es demasiado bueno para ser verdad y no es verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que durante muchísimos años los CETES estaban al 2%. Entonces, casi casi que 11% que están hoy en día parece demasiado bueno para ser verdad. Implica, obviamente, trae ahí el riesgo país, pero bueno, por ahorita... Vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. ¿Cuáles son los gastos tontos para la mujer? Bueno, yo digo que no solo para la mujer, para cualquier persona. Yo tengo una regla, ¿ok? Y a mí me gusta... Yo tengo muchas reglas. Sí, yo para el dinero, para las gastos tengo una. Y cada quien creo que tiene que saber cómo le gusta gastar, porque el dinero también está para disfrutar cuando lo gastos. Entonces, yo o me compro cosas muy baratas, ¿no? O una o dos o tres gustitos que me doy al año, me compro algo exageradamente caro para mi presupuesto. Sí, porque cuando yo le digo a Carla, y es rico, y me dice, ¿comparado con quién? Claro. Porque comparado con quién, bueno, pues somos unos pobres muertos de hambre, ¿no? Claro, pero a lo que voy a decir... Cualquiera. Alguien que quiere que toda su ropa sea de marca siempre, ¿eh? Claro. Pues está en chino, yo creo que ni aunque sea... No, pero el abogado... ¿Qué opina de la señora que junta todo su dinero para comprarse una... Wheaton, una cartera gigante así que andan todas con su cartera y que se juntaron todo su dinero? Mi esposa me decía, no, mi hijo, mi esposa más, ¿no? O sea, sí, vemos las carteras y tengo, tenemos amigas que no vamos a mencionar que hacen un sacrificio para comprarse esa cartera. Bueno, mi abogada que viene aquí todos los martes viene con el cinturón Gucci, con la chamarra Louis Vuitton, con la otra Chanel, o sea, todo de aquí. ¿Es la original? Yo lo que te diría es, si no conozco a tu abogada y además no juzgo a cada quien quiera, si no lo que quiera, si ya tienes un plan personal de retiro, si tienes por lo menos tres meses de gastos de ahorro, por lo menos, y idealmente un año de ahorros. Si tienes un seguro médico, ¿sí? Pagado. Y si tienes dependientes y tienes entonces seguro de vida, porque si te pagas algo más. Y luego te sobra, hombre, gástatelo en lo que te dé tu regalada gana, porque al final... A ver, ¿qué es lo que tienes que tener? Un fondo de emergencia, por lo menos tres meses de gastos. Idealmente un año, pero por lo menos tres meses de gastos. Seguro médico, ¿sí? Si tienes dependientes, seguro de vida. O sea, dependientes es niños chiquitos. Sí, seguro de gastos médicos mayores. O tu abuelito, tu mamá. Alguien que dependa de ti, exacto. Si ya tus hijos ya tienen su propia profesión y así, o sea, tú, tú, gracias a Dios, ya no tienes dependientes. Solo emocionales. Ajá, ok. Y un plan personal de retiro. ¿Y qué es eso? Y diría que eso es lo más importante. A ver, si tú empezaste a trabajar antes de 1997 y trabajaste muchos años en una empresa o en diferentes empresas y cotizaste en el IMSS, el día que te vas a jubilar, a pensionar, justo por eso se dice, te vas a pensionar y te van a dar mes a mes hasta que vivas, no importa si vives 120 años, te van a dar un cheque. Una pregunta. Dígame. Y si tú trabajaste, por ejemplo, de la señorita de servicio que no tiene seguro social, ¿cómo ahorras para el retiro? Entonces, ahorita vamos a ese punto, ¿ok? Si tú empezaste a trabajar después de 1997, es decir, casi, yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando ahorita, o por lo menos el 50% van a haber empezado a trabajar después de 1997, no se vayan con la finta de que sus papás son pensionados. Y dices, ah, bueno, cuando yo me retire me va a llegar mi cheque. No les va a llevar ningún cheque de ningún lado. Porque en 1997 cambió la ley en este país. Y entonces, en vez de tener una ley de pensiones, tenemos una cosa que se llama las Afores. Entonces, cada mes te quitan un poquito de tu salario, y el día que te retires te van a dar un chequesote. En vez de darte un cheque mensual hasta que te muera, te van a dar un chequesote. Pero ese chequesote no nos va a alcanzar de por vida. Y aparte, ese cheque te quita la mitad del banco. Ok. No, es que tú estabas en un esquema, o sea, hay gente que está en un esquema mixto, pero no. Entonces, para la gente que empezó a trabajar después de 1997, si se quedan con una cosa de lo que estamos hablando aquí es, dejen de hacer lo que están haciendo, levanten el teléfono, y hablen a Profuturo, a Scandia, a Apolo, a todas estas, y digan, quiero abrir un plan personal de retiro. Y empiecen hoy a ahorrar para su retiro, porque la sola Afore no nos va a alcanzar. Y además vamos a vivir mucho más que este papá. ¿Qué es el culo? Son manejadores de planes personales de retiro. ¿No se van a robar el dinero? Bueno, tiene que ser uno certificado. Tiene que ser una empresa certificada grande donde tú pones tu dinero y... Y es deducible de impuestos, etc. Entonces, ya que tienes todo eso, hombre, cómprate todas las bolsas que se te dé tu gana. A mí no me da tanto placer comprar bolsas. Si tienes hijos chiquitos, tienes que pensar en sus escuelas. Ah, bueno, obviamente, obviamente. Pero, entonces, yo cuando me compro algo así lujoso, primero me la pienso muchísimo. Nunca te lo compro. Porque me da un placer enorme así como pensar, y entonces, por ejemplo, que había unas botas. Entonces, estuve viéndolas en internet como tres meses, te lo prometo. Estas o estas las compro aquí o las compro acá, o las compro usadas. Entonces, buscaba en eBay a ver si había usadas. Porque ella compraba ropa de lujo usada. Amo comprar ropa de lujo usada, porque me siento la persona más inteligente. Bien. Claro. Porque ayer, un millonario, un día, y el vestido que usaste para la fiesta de Victoria, ¿qué tal qué vestido? ¿Cuánto costía? No, una cosa adivina. ¿Cuánto costaba originalmente? Originalmente, 1,200 dólares, que son como 24,000 pesos. Sí. Y yo lo compré en 200 dólares, que eran 4,000 pesos. Igual era un vestido usado. Yo, seguramente tenía una puesta. Sí, claro. Y bueno, me veía yo como un... No, y te lo venden luego. Lo que tenemos que enseñar a la señora es esto. Todo lo que quita dinero de tu bolsillo es un pasivo. Y todo lo que ingresa dinero a tu bolsillo es un activo. Entonces, señora Juana, si usted saca el comal afuera y empieza a hacer quesadillas, compra usted sus refresquitos, y está usted comprando harina y todo, eso es un activo. Todo lo que te deje un poco de dinero para ti, que vas ahorrando. Entonces, de ese dinerito vas ahorrando. México es un país tan fantástico que existe algo que yo no sé si están de acuerdo, pero existe el tianguis. Sí. Yo en Quiebra me saqué la ropa en una temporada donde estaba en Quiebra, quebré mi empresa, estaba jodido, jodido. Me agarré la ropa y me fui al tianguis, tiré una lona e hice la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, todo en un tianguis. Entonces, México es un país fantástico. Yo amo a este país de sobremanera. Yo creo que no hay otro país como México para ganar dinero. Y yo les enseño ahorita, por ejemplo, vamos a sacar en las calles, que hay mucha gente pidiendo dinero en las esquinas. Entonces, con mi hijo hicimos, vamos a llevar unos refrigeradores con botellas de agua. Esto es espectacular. Para que le vamos a decir, mira, esta botella de agua vale tanto, te la voy a dejar, mañana voy a venir, mañana voy a venir por mi utilidad, voy a venir por lo de las botellas y te voy a traer el doble para que tú te enseñes a ganar dinero y así vamos a empezar a enseñarle a los indigentes o a la gente que está en las esquinas a ganar dinero porque... Me encanta. ...solamente están pidiendo dinero. Me encanta a la misma. Y eso es mejor no. Y al volver, el cierre de esta plática. Para terminar, si te compras algo caro, yo lo que siempre hago es pensar, ok, por ejemplo, mi mochila, por allá. Mi mochila es una mochila más o menos cara, ok, y entonces lo que yo pienso es, ok, ¿cuántas veces voy a usar esta mochila? Ok, la uso todos los días, ponte tú que no los fines de semana, entonces ahí le quito 100 días, la uso 250 días al año. Y ya sé que me dura más o menos 3 años. Y entonces divido el precio de la mochila entre el número de veces que la voy a usar. Y así es como decido si me voy a comprar algo muy caro. Me da miedo... Un vestido de 15 años. Me da miedo asociarme con tu... Porque eso es un desastre para financiar, la contadora es lo que anda peleando, y yo... No tiene la que pelea a todos. Mis pobres hijas cada vez que me dicen... Si te gastas en un vestido de novia, o de 15 años... 100 mil pesos. Para un día mejor... Te costó 100 mil pesos la cuesta. Te lo compras pisado o renta el más bonito. En cambio, si te compras... Por ejemplo, hay gente que critica mucho a la gente que se compra tenis caros. Pero lo que yo digo es... Los vas a usar diario. Si los vas a usar diario, y te los quieres comprar, y te alcanza, y ya tienes todo lo demás cubierto, me parece mucho mejor gastártelo en eso, que en un vestido de novia. No, o por ejemplo, los zapatos. Hay zapatos, viste que... No puedo decir marcas, ¿no? Pero ahí... sí puede. Sí, lo aferragamos. Son caros, son... Carísimos. No son tan caros, 25 mil pesos, pero te duran, ¿no? Un montón. Después los Prada, también así veníamos con mi esposa, que yo estaba muy contento, yo también soy para... Nos mandaron por primera vez, porque para entrar al Aulet de Prada, te tienen que mandar una invitación. Ah, guau. Me mandaron el Aulet de Prada, y dije, no, estoy feliz, porque los zapatos, tengo 10 años con los zapatos, y cambian de moda, pero te duran un montón, entonces la inversión, a mí cuando me preguntan de zapatos... Divivido entre... Entre todos los zapatos, es muchísimo más. Que no se gaste en el aguinaldo. No se gaste en el aguinaldo. El aguinaldo es el mejor momento para empezar a ahorrar. O sea, si nunca has ahorrado y siempre sientes que no puedes, que te llegue el aguinaldo y muérdete los nudillos de no llevar a tus hijos a el Disney o Nice, y mejor ahorra por lo menos la mitad del aguinaldo. La verdad es que el aguinaldo debe de ser el mejor momento para o aprender a ahorrar o empezar a ahorrar, o si llevas mucho tiempo sin poder ahorrar, como decir, ¿no? Arranco de nuevo. No, es increíble, porque la gente se gasta... Ustedes no van a creer, ustedes todos saben, mi historia de vida y yo en el tianguis. El fin de año es la temporada. Después de octubre es la temporada alta. Yo le pagué el aguinaldo a la señorita que trabaja para mí en mi casa y al señor que me maneja, el aguinaldo antes del buen fin de noviembre. ¿No? Para que ahorre. Para que ahorre. Sí, ahora, mucha gente se lo gasta porque va a comprar el piso para su casa. Eso está perfecto. Claro. Porque vas a usar el piso de tu casa todos los días de tu vida. ¿No? Fíjate que hay un estudio muy interesante, ahorita no me acuerdo quién lo hizo, que dividieron a la población en cinco quintiles. de las familias más ricas, las que seguían, las de en medio, las pobres y las muy pobres. Y hicieron un estudio de cuánto se gasta una familia en promedio en regalos de Navidad. Entonces, primero lo obvio, ¿quiénes son los que más se gastan en regalos de Navidad? Los más ricos. El 20% más rico. ¿Quiénes son los que menos se gastan en regalos de Navidad? Los más pobres. Pero de los tres de en medio, se gastan más la gente de clase media baja que la clase de media alta en regalos de Navidad. ¿Por qué? Pues hay una teoría de que la apariencia, que sienten que darle regalos a sus hijos es equivalente a ser buen papá, falta de educación financiera. Yo hago, yo regalo muchísimo Navidad. Muy bien. ¿Es bueno? Pues porque tú eres de las ricas ricas. No, no, no. No, no es cierto. Es de las pobres. No, mamá, pero no haces regalos que no puedes pagar. No te deuda. barato. No, no, la gente se endeuda para Navidad. Y después, ¿por qué te pensás que existe la cuesta de enero? Porque se gastan el aguinaldo más, un tanto más en tarjeta de crédito y después en enero andan todos sufriendo. Entonces, si no puedes pagar tus regalos de Navidad totaleando tu tarjeta de crédito, no hay que comprar. Mi maestra Ryan me dijo que su hijo se compró con la tarjeta de Liverpool un perfume de cuatro mil pesos y no ha pagado la tarjeta. ¿El hijo? El hijo. Ya la balconeó durísima acá. Se la quitó a ella porque le gastaba mucho pero no ha pagado lo que ella diría que era ya debe catorce mil del perfume. Bueno, es que los intereses o sea, a ver, la peor deuda del mundo es la deuda del tarjeta de crédito como tú decías, la del consumo. Es la peor deuda del mundo. La tarjeta de crédito sirve para comprar para no traer hoy cuatro mil pesos en la cartera para comprar hoy lo que puedes pagar en por en maximísimo veintiocho días. Y si lo pones a seis meses no te da. Si es a seis meses sin intereses financieramente hace sentido pero lo que pasa es que se te van acumulando entonces y luego a mí me pasó una vez que compré un colchón a doce meses sin intereses y para cuando yo era el mes doce odiaba yo el maldito colchón o sea, entonces creo que sentías que lo seguías pagando. Sí, a menos de que sea una cosa muy grande yo trataría de o que seas alguien muy, muy, muy disciplinado en sus finanzas o sea, mi esposo es CFO entonces yo a veces le consulto oye esto y me dice si hace sentido pero porque es muy disciplinado si no eres muy disciplinado en tus finanzas solo compras con la tarjeta de crédito lo que puedes pagar en veintiocho días. mi esposo mi esposo me sacó la tarjeta de crédito te las quitó me las quitó mira por ejemplo hay gente que dice es mejor comprar un bien raíz que tenerlo en el banco financieramente no no pero mucha gente dice bueno es que si no me lo gasto ah bueno si no te puedes controlar y te lo tienes que gastar no, no mejor tenerlo en un departamento pero en un departamento si lo usas con Airbnb ya se vuelve un activo bueno te lo dejan destruir ah en veces si eres muy bueno si lo escogiste muy bien que no me dijo la abogada pero si puede ser estábamos entrevistando la abogada que anda toda vestida de marca que estábamos entrevistando yo también lo agoniaron ahora estábamos entrevistando a Pedro Ortiz de Pineda el hijo de Corto Ortiz y entonces le dijo ah yo para telenovela amor amargo yo les renté la casa dos días y le dije te valió la pena y me dijo no me dejaron un tiradero y todo que la verdad digo gracias que me lo hicieron y luego se arrepintió y me dijo no le debería haber dicho y le digo no pues sí y él dijo sí sí me imagino bueno pero te pagan es que también la gente es muy extraña porque te pagan para usarla para usarla no para irte a la limpiar o sea cuando tú rentas o sea tú crees que el salón de fiestas cuando tú vas y lo rentas lo dejas perfectamente perfecto o el cuarto de hotel pues yo no limpio el cuarto de hotel antes de irme entonces tienes que en tu cálculo de cuánto te va a costar rentar limpiar decir luego voy a tener que contratar una limpia no estamos hablando de romper cosas que tal que está borracho el cuate y te rompe las cosas ah bueno es un río hay empresas que se dedican hoy en día en Ribera Malla tú puedes comprar una propiedad la metes en B&B pero hay empresas que se dedican ellos directamente a administrar todo entonces ahí te la cuidas cuando lo hace el problema es que la persona quiere hacer todólogos entonces cuando hacen eso es cuando le rompen le roban le hacen todo pero si tú encuentras con un delegas con un porcentaje mínimo de tu utilidad a una empresa que es profesional que lo puede hacer y que va a cuidar de tu propiedad vale la pena tenerlo ahí que puede ser una buena idea este creo que todos tenemos que medir nuestros riesgos yo no quiero que nunca nadie me habla a las 3 de la mañana a decirme el inquilino rompió un cristal entonces prefiero no tener ese tipo de inversiones pero hay gente que le va muy bien viviendo en sus riesgos tenemos 3 minutos sí entonces que no compramos regalos de navidad no 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 nadie compra regalos de hoy Santa Cruz ni Reyes entonces yo voy a comprar regalos de Janucá pero claro que compro regalos de navidad pero piensen que no tienes que impresionar a nadie con tus regalos de navidad o sea los regalos de navidad también como los que nos hacen nuestras primas que te agarran en un papel usado y te mandan así 4 pero mira son los más memorables son de los que más nos acordamos pero con coraje no 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 a cada año regalador no se le den no primas primas no le dan caso sigan traciendo sus regalos no compren regalos de navidad si ya tienen plan personal de retiro si ya tienen fondo de emergencia si ya tienen cubierto sus gastos si quieren darle un regalo a su hijo ahora en una cuenta de ahorro mira en vez de comprar los patines que de todas maneras el año que entra ya están fuera de moja y ya no le quedan porque el niño crece a los 12 años mi mamá me abrió mi cuenta de banco y íbamos y metíamos el dinerito y yo apuntaba ahora mi libretita y me dio me hiciste un gran hábito de ahorrar y yo empecé con mis hijas en mi casa siempre hay un cochinito y da muchísimo placer para las niñas romper el cochinito contar el dinerito dividirlo entre las 5 pero pero no le pongan sus casas al nombre de sus hijos porque sus hijos se casan y sus hijos a veces ya no actúan como hijos sino como dice la pareja ya sea hombre o mujer y yo he conocido a mucha gente que dejan a los padres sin casa ¿a mucha gente? bueno pues Chucho Gallego me dijo de su mamá no 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 pero nosotros no pero nosotros que estamos que su hermano que no lo creas no no cuentan claras amistades largas no pero con un sufruito si lo pueden poner pero con un sufruito hasta el fin de sus días vitalicio vitalicio bueno pues muchas gracias Calavera y tú como me decías que hay que ponerse para tener mucho dinero el año que entra ¿decretar? no no en año nuevo no hay que ponerse calzones rojos a calzones rojos es para tener pasión a pasión y con la maleta dar vueltas si quieres viajar ¿y si quieres dinero? creo que tienes que comer lentejas o alubias o algo así o cómense garbanzos alubias y lentejas y bueno y comerse las uvas pero con conciencia ¿qué voy a hacer si realmente voy a hacer un cambio el otro año? azar y decretar abundancia ¿qué quiere decir decretar abundancia? que no te vas a robar un banco pero decir esto me va a ir bien yo voy a ganar dinero con esto porque siempre pensamos me voy a ir mal me van a robar y ya lo estamos decretando miren yo no sé si esto funciona o no pero seguro no es de daño entonces decretemos gracias hola ¿qué tal? qué gusto de saludarlos de lunes a domingo estamos en Shaniquen Fórmula nos medio teletransportamos a otro set y nos hicimos bolas es que nos están haciendo el favor por eso dice mamá con tenis porque vinimos a una entrevista pero porque nos hicieron el favor de entrevistarnos y ahora ahora les vamos a hacer el favor nosotras venga pay it forward como la película cadena de favores está Carla Berman está Odalis Ramírez y está Cintia Urias y bueno por supuesto una servidora y entonces estábamos hablando de que a ti tu mamá te decía que no lloraras nunca sí ahora entiendo de dónde vino ahora entiendo de dónde vino pero sí durante muchos años yo me aguantaba el llanto y las lágrimas y de hecho cuando conocí a mi marido que mi marido es súper súper sensible siempre me decía porque es argentino y hace un tango él es un tango él es el otro extremo pero siempre me decía qué onda contigo eres como Chandler o sea por qué no tienes sentimientos por qué nunca lloras en las películas cuando fui mamá como que se abrió la caja de Pandora y entonces ya lloro por todo ahora soy súper sensible ahora lloro más que él y me gusta me gusta esta versión de mí pero siento que mi mamá justo venía de otro lugar y venía con otras heridas y otras cosas y entonces para ella era importante que yo me mostrara fuerte frente al mundo entonces claro yo cuando lloraba me escondía para llorar o lloraba contra la almohada o en el trabajo cuando trabajaba en TV Azteca que estaba en un programa que se llamaba Tempranito que la verdad fue una época muy difícil porque fue cuando aprendí a hacer como todo el rollo de la conducción y me iba y reporteaba y editaba pero a la hora de editar como que de repente me metía en el pie y no me dejaban y fue una época bien compleja para mí me acuerdo que me daban muchas ganas de llorar y yo tenía 16 años contra monstruos que llevaban años ahí y me acuerdo que me iba al baño a llorar iba al baño me sentaba y luego salía me veía a los ojos y hasta que no se me notara que no había llorado ya me salía de nuevo pero si lloraba con razón Shanik con razón sí claro a veces uno llora de frustración está bien llorar de frustración pero a lo que me refiero que la gente que llora porque le duele el dedo Dios le da una razón para llorar yo creo que a lo mejor dices me duele el dedo porque no te quiero contar que estoy llorando porque me dejó el novio a lo mejor es como que lo que le detona llorar llorar cuando te deje el novio está perfecto pero lo que yo les digo a mis niñas que están ni adolescentes y que las rompen por primera vez el corazón y que tiene que ser así hay que llorar pero lo que les digo es una canción que era de Vicky Carr ¿cuál? que se llama Total Total si me niegan entonces eso Total viví sin conocerte puedo vivir sin ti ¿cuántos años tienen tus hijas Carlita? ya se los he dicho ya se los he dicho ya les han roto el corazón a tres hasta la de once pero sabes que te voy a decir una cosa resulta que nos tenemos que acordar en el trabajo en la vida en los amigos que vivimos sin conocerlos y éramos felices pero eso tú lo dices desde una sabiduría desde mucha madurez desde los años y las experiencias que tú tienes tus nietas y tus hijas no habían pasado por ahí uno no experimenta en cabeza ajena no pero yo creo que o sea no la verdad si las dejas llorar cuando les rompen el corazón pero sí pero sí creo que esto de pues ahí estaba antes ¿no? y eras igual de feliz exacto y yo lo que les digo mucho a mis hijas digo no sé por qué estamos hablando otra vez de nosotras sí sí dale dale tú dale es que es horrible que te rompan el corazón pero yo creo que es más horrible que no te lo rompan eso eso de que yo me puedo dar a mis flores ustedes comulgan con eso con la canción de I can't give myself flowers and I can't give myself flesh me doy plata sí hasta cierto punto hasta cierto punto sobre todo no como para sentirte que ok yo lo puedo hacer pero sí prefiero que me las dé alguien ¿sabes? o sea yo sí comulco con él sí yo puedo pero sí que venga y me las dé alguien yo creo que para tener una relación padre primero tienes tú que poderte dar las flores exacto y después y ya luego estás abierta a recibir porque creo que lo que quiere decir esa canción si la interpretas de otra manera es soy independiente y soy una persona completa porque antes también pues muchas chavas era como que pasaban de la casa de sus papás a la casa de su esposo con cero sí pero tú con toda la independencia del mundo tú ya habías vivido sola y con todos los sí del mundo que te dijeron tus papás quiero preguntar algo porque tú tú te casaste por segunda vez ya con un hijo sí y tú te casaste con un hombre que ya había estado casado con un hijo es que soy muy lista Shannick es que soy muy lista ¿cuál es la diferencia? yo siempre digo que no es lo mismo tener una pareja y que sea buena pareja a que sea buen papá claro son cosas que no necesariamente van de la mano entonces yo fui tan lista que me hice novia de un hombre que ya tenía un divorcio y un hijo es un papá es un papá fuera de serie a veces es un hijo o sea es el papá más barco del mundo te juro ya hacemos tiktoks con eso y dice parece broma pero es anécdota es mi vida o sea es súper barco con los niños obvio los niños prefieren estar mil con él que conmigo ahorita que estuve en la casa de los famosos terminé el proyecto y es como llego al cuarto de mi hijo y mi amor por fin te voy a poder dormir yo no puede venir papá y wey daga al corazón y llego pues que quiere que lo duermas tú pues ve o sea si me da igual sirve que descanso pero obviamente arde y dice sí 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 pero muy en lo profundo me da mucho gusto porque es el papá que yo elegí para ellos entonces está bien padre y mi mamá siempre me decía lo mismo mi mamá siempre me decía mira yo ya no sigo con tu papá pero yo tuve la oportunidad de elegir que él fuera tu papá dime si no elegí cabrón elegió al mejor papá al mejor porque como pareja no funcionaban porque mi papá viene de otro lugar que yo entiendo y respeto y mi mamá tenía otros ideales y entonces chocaban en el rollo político en el rollo de lo que querían pero se llevan perfecto son mejores amigos Cintia los ha visto convivir el papá de Odalis vive con Odalis sí vive conmigo o sea que increíble porque los divorcios nadie dice eso sí claro ya está en tu parte tú eres la vecina o sea está espectacular que te diga qué papá elegí para ti qué precioso siempre me lo dijo tu papá es un asco cuando se divorcian qué cosa tan triste mi mamá no solo nunca me habló mal de mi papá sino que siempre enaltecía todas sus virtudes y siempre me dijo es que yo elegí que él fuera el papá para ti escuchen esto y fíjate qué cabrón porque ahorita lo pienso y digo es que ella no eligió la pareja para toda la vida ella eligió un buen papá para toda la vida y hoy por hoy te digo aparte de mi papá yo lo amo mucho pero es un ser humano que se gana el corazón de la gente de verlo o sea tiene una cara de bueno yo me encabronaba con él de chiquita porque era muy bueno le decía es que por qué le dices que sí a todo el mundo por qué ayudas a todo el mundo siento que es como mi papá así así mi papá y hoy lo veo y digo no wow y lo veo jugando con mis hijos por eso elegiste un buen hombre porque tenía un buen papá y tú te casaste teniendo ya un hijo y fue diferente son segundas oportunidades que yo que yo la verdad agradezco y siempre lo digo y ahorita que hablaba Oda de eso pensaba que también el hablarle mal a tus hijos de tu expareja es hablar mal de ti porque tú lo elegiste porque tú te enamoraste de esa persona que viste o que no viste oíste Shakira es hablar mal es hablar mal de ti o sea la verdad es que yo siempre lo pienso así digo no me atrevo a hablar mal de él porque es hablar mal de mí de mi historia y entonces yo no me voy a meter ahí entonces yo la verdad eh traté de aprender mucho nadie se casa para divorciarse te puedo decir que son las cosas más duras que me ha tocado vivir y que no quiero volver a vivir nunca nunca entonces yo te contaba yo te decía el otro día yo te dije hombre yo que bendito Dios que Jorge salió bueno porque mi marido no hombre ahí lo aguanto hasta que porque yo no vuelvo o sea de verdad es un dolor divorciarte muy espantoso es un duelo y no es que yo estuviera buscando la verdad es que Jorge llegó a mi vida como por arte de Dios y de gracia y de lo que sea estaba para ti estaba para mí pero también yo estaba para él porque yo estaba ya con otra perspectiva con otra o sea yo digo si te vas a divorciar y si ya te fue mal o la regaste o la regaron o lo que sea trata de no volver a cometer los mismos errores y que es el error que ya no cometes con este segundo marido mira yo creo que no te sabría decir un error como tal pero te puedo decir que en esta relación es la edad yo siento que en mi relación anterior la edad me jugó en contra la madurez siento que ahora la edad mía la edad de él que somos casi de la misma edad el papá de mi hijo mayor me llevaba más de 11 años entonces todo eso creo que a mí en esta relación me funciona distinto oye yo tengo una pregunta pero tu tu primer hijo y el primer hijo de Pato o sea son hermanos de sus hijos o sea no hay distinción de medio hermano vi un día que llegó Santino y le dijo a Pato oye papá es que ellos van a ser mis medios hermanos y Pato le dijo a Santino ¿cómo? o sea ¿va a tener media cabeza medio brazo media pierna o es una hermana completa la que vas a tener? pues es completa pues es tu hermana pum pum nunca más volvió a decirlo del medio hermano bueno en mi casa ni siquiera se conoce el término si no mis hijos no conocen ese término no saben que es un medio hermano no 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 conocen o sea no saben porque en tu casa y con las mamás las mamás viven con los hijos todos sus hijos sean del marido que sean en general y cuando y los hombres no si muchas mujeres no son como tú la mayoría no pues cada quien vive y cada quien actúa según su experiencia y eso es muy respetable yo lo mínimo que le debía a la vida era ser una buena madrastra y una buena pareja para mi marido que ya tenía un hijo el término madrastra está de la fe pero porque está está mal concebida la palabra pero yo ya hice las pases muchas gracias te queremos te queremos a Nick creo que lo que más me conmovió de esto es no hablen mal o sea si no les sirvió como pareja o ustedes no les sirvieron no hagan que sus hijos sientan que sus papás no sirven o que sus mamás no sirven porque les robas a tus hijos la oportunidad de tener la imagen ya sea paterna o materna como Angelina que todos sus hijos se quitaron el apellido de Brad Pitt aquí no aquí no aquí estamos bien gracias Sean gracias mis amores sigan en Shanique en fórmula besos y y y y y y y Gracias por ver el video.